Hola, bienvenidos a Uncomo. En el vídeo que vais a ver a continuación os explico cómo preparar unas deliciosas natillas de chocolate, como estas que tengo aquí. Ya veréis que son muy fáciles de preparar y están muy, muy buenas. Aquí tenéis el vídeo. Para preparar unas natillas caseras necesitamos una tableta de chocolate negro, 400 ml que serían 2 vasos de leche semideslatada, 30 gramos de harina de maíz y 2 huevos. Lo primero que haremos para preparar las natillas de chocolate será poner en el fuego la tarjeta de chocolate entera y 300 ml de leche. Reservaremos 100 ml para después. Lo ponéis en un cazo en el fuego y vais removiendo a fuego suave siempre para que no se queme. Y vais removiendo hasta que se derrita completamente el chocolate. Como veis yo ya lo he hecho, ya lo tengo completamente derretido y ya está. Ahora lo que haremos será reservar el chocolate y cogeremos los 2 huevos y los batiremos. Vamos batiendo. A medida que vayas batiendo, vais añadiendo la harina de maíz. Y la leche que queda también. La añadimos ahora. Bueno, pues como veis ya he batido los huevos con la harina de la leche y ahora esto se lo vamos a incorporar al chocolate que teníamos preparado. Vais removiendo bien cuando lo vayáis en el hielo. Como veis se va formando una mezcla pues más espesa. Pues como veis ya he servido las natillas en estas copas y ahora las dejaremos un rato a temperatura ambiente. Cuando ya veáis que ya se han enfriado las introducís en la nevera para que terminen de enfriar y de espesar. Las vais mirando y cuando ya veáis que están todo espesas las sacáis y ya están listas para servir. Bueno, pues como veis ya tengo las natillas listas. Las he tenido varias horas en la nevera para que espesen y les he puesto unas galletas maría. Pero si no queréis pues no es necesario. Si os ha gustado la receta darle al like y si no queréis perderos nada de lo que vamos subiendo suscribiros a nuestro canal. Espero que lo probéis en casa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!